Si hay una institución en nuestro país que tiene una vocación humanística y universal, es precisamente una fundación dedicada a la palabra por una parte y al legado quijotesco, nada menos por otra. Así que los mejores augurios y los mejores deseos, que sean muchas décadas más, para la Fundación César Ejío.